Alexis Moncayo y Lysenia Espinel, comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias, hablamos de... Walter Solín, sentenciado dentro del caso soborno, se encuentra en los Estados Unidos. Así lo informó la oficina de la Interpol de Washington al Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, misma que se negó a tramitar la difusión roja contra el exfuncionario y además aseguró que en Ecuador no existen garantías de un juicio justo en caso de existir la extradición. Siete de la mañana con cuarenta y cuatro minutos, siete con cuarenta y cuatro minutos. Saludamos entonces con el doctor Alem Berbera, abogado del exministro Walter Solís, sentenciado en el caso sobornos 2012-2016 o conocido también como Arroz Verde. La justicia nacional pidió a la Interpol una orden de difusión roja en contra de este exfuncionario, sin embargo, la Interpol, que es un organismo internacional, no es un organismo político, ha decidido negar esta orden de difusión roja. Doctor Vera, buenos días, gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla Lysenia Espinel. Esta negativa tiene ciertas particularidades que la diferencian de otras decisiones parecidas que ha tomado este organismo en contra de otros sentenciados por el mismo caso. Cuéntenos, por favor, en qué consisten estas diferencias que podrían en algún momento también generar un daño al Estado ecuatoriano como tal. Sí, muy buenos días, Lysenia, Alexis, y muy buenos días a toda su audiencia, y sobre todo nuestras condolencias con las personas que siguen pasando afectaciones por el COVID. Mucho ánimo y que se mejoran. Sí, básicamente, y esto es lo importante, si se quiere, histórico de esta resolución de Interpol, porque una vez más se demuestra que todo este montaje absurdo e ilegal que se llama caso sobono, arroz verde, nadie sabe cómo finalmente le pusieron, era eso, era una farsa que no determinaba la realización de ningún delito e Interpol va más allá y establece que, insisto, no es un órgano jurisdiccional, como usted muy bien lo establece, pero dice específicamente dos cosas, este es el informe, que creo que para el día lunes que nos respondan si se puede hacer público o no, porque hay una referencia de que no es para repartirlo al público, dice expresamente que el Ecuador, expresamente, que el Ecuador no ofrece garantías en caso de extradición del ingeniero Walter Solís, no ofrece garantías para un juicio justo. Además que dice, en la parte, puntos 80 y 81 de la resolución, que dice específicamente que además se denota la existencia de elementos políticos para la iniciación y determinación de estos procesos. Hay que recordar que la sentencia está ejecutoriada, es decir, lo normal, una sentencia ejecutoriada, es que Interpol resuelva, evidentemente, dar la orden de captura internacional. Sin embargo, pese a estar ejecutoriada, bueno, eso lo hablaremos un poquito más adelante, hay recursos extraordinarios de protección que todavía se puede utilizar. Lo importante y anecdótico y vergonzoso para el país es que además de tener el récord Guinness de negativas de órdenes de captura internacional al día de hoy, la Interpol va más allá y establece que no hay garantías jurisdiccionales, con lo cual entendemos que casi, pese a ser personalísima esta solicitud, personalísima real, no como la encena de... Esto probablemente va a ser beneficioso y va a haber un mismo criterio para todas las órdenes de detención o captura internacional que serán realizadas de forma ilegal por el caso Soborno Barrón Pérez. Doctor Vera, ¿cómo le va? Muy bueno saludarle. Este pronunciamiento de la Interpol, ¿cuánto puede beneficiar o ayudar a los equipos de la defensa de los involucrados y sentenciados en el caso Sobornos cuando este caso vaya a las Cortes Internacionales? Porque los dos elementos que usted acaba de citar hablan muy mal de lo que ocurre con el sistema judicial en el Ecuador. No hay garantías para un juicio justo y hay elementos políticos, eso quiere decir que nuestra justicia está totalmente contaminada por la política. ¿Cuánto puede influir esto a futuro en Cortes Internacionales? Va a ser determinante, y no solo va a ser determinante respecto a Cortes Internacionales, sino que automáticamente, inmediatamente desde el día viernes que se produjo esta resolución. Nosotros y todos tenemos la capacidad de solicitar daño y prejuicios y reparación por daño moral, no solo a los funcionarios judiciales que participaron en esta, insisto, en esta farsa, en esta ilegalidad, sino a la Fiscalía, sino a los medios de comunicación que de forma, insisto, no todo, pero hay algunos que de forma malintencionada, pese a no temer a que todos sabíamos que no existía orden de difusión roja, lo que existía era una simple solicitud, se dedicaron a mentir, se dedicaron a decir que estaba en Estados Unidos, que estaba en Venezuela, que estaba en Argentina, que estaba aquí en Puerto Vía en escondido, cuando todo eso ha sido falso, cuando la Fiscalía tenía la obligación para poder dictar una prisión preventiva de garantizar la tutela judicial efectiva. Además de esto, es trascendente, ¿por qué? Porque hay que recordar que todavía estamos pendientes del recurso extraordinario de protección, que no es una instancia más, sin embargo, si tiene la cualidad de qué, de que puede modificar la sentencia venida en, en este caso, la ejecutoriada, hay que recordar que al ingeniero Walter Solís y a tres imputados más, se nos negó el derecho a la defensa, porque se nos negó el recurso de casación. A los otros quince imputados, se los ejecutó en casación y al final tampoco se hizo nada al respecto. Entonces, solicitamos de la forma más respetuosa, señores miembros de la Corte Constitucional, pleno de la Corte Constitucional, todavía están a tiempo de devolver la integridad, la moral jurídica al país y no hacernos caer en vergüenza. ¿Por qué? Porque esto todavía, y por eso hemos sido muy enfáticos, como lo ha hecho el economista Correa, no necesitamos indultos, no necesitamos amnistías, no tenemos por qué hacer sacrificios políticos cuando las cosas se pueden resolver en derecho. Y es tan sencillo que la Corte Constitucional, ya sea a través de las que nos negaron los recursos de casación, volvamos a hacer un recurso de casación o en su defecto, a los que sí les dieron casación y después los sentenciaron, finalmente que se declare la nulidad de todo lo actuado, ¿desde cuándo? Desde la dolosa orden de arresto y detención ilegal que sufrió Pamela Martínez, indistintamente su abstención vergonzosa también, y Laura Terán, que recuerden que se metieron presas por un tuit. Esa es la inseguridad jurídica que vive este país. Mañana a usted, a mí, cualquier disque periodista de investigación pone un tuit inventado, de cosas inventadas, ¿qué sucede? Nos allana, nos tumba en la puerta y en esa zozobra que se recoge, ojo, se recoge en el documento, si tenemos tiempo, lo vamos a ver un poquito, algunos puntos claves de esta resolución, se recoge en la resolución de Interpol. Es decir, este estado de inseguridad jurídica en el que vivimos es lo que, sin meterse en analizar la prueba, más sin los parámetros, de la forma del proceso, es lo que se recoge en la resolución de Interpol. Doctor Vera, este informe de Interpol, o esta respuesta de Interpol, ¿puede ser como parte del proceso para la siguiente etapa que falta, que usted acaba de mencionar, que ya estará en manos de la Corte Constitucional? Digo yo, ¿servirá para que los jueces se den cuenta de algo que señala este informe de que acá no se puede cumplir el debido proceso si los sentenciados son extraditados? Que es algo que se han quejado todos los abogados defensores durante los más de año que duró este proceso. Por supuesto. ¿Y por qué? Porque, mire, solo para hacer un resumen, porque son 80 puntos los que se tratan, en la resolución. La resolución tiene tres partes. Una primera parte, que las pruebas de cargo, si se quiere decir así, de la fiscalía, de por qué la necesidad de la captura internacional. En la segunda parte, como que decir, las pruebas de descargo, que no son pruebas de descargo, pero son argumentos, que nosotros enviamos más o menos como 1.600 páginas entre documentación, reportaje, toda la información en torno al proceso. Y la última parte es donde se analiza ya la decisión de Interpol. Entonces, dentro de las pruebas de descargo que ellos consideran suficientes para motivar el por qué la negativa, hay, resumiendo alguna sencillita, una, que recuerda en que este proceso se inicia, se inicia en contra del ingeniero Walter Solís, que fue el primer perseguido político por el caso de Odegremont. Es un caso que nadie conoce. La prensa, junto a, en ese momento, la ex ministra de Justicia, Rosana Alvarado, y el ex destituido, fiscal Baca, ordenan la prisión de Walter Solís, y eso después se ven en unos chats, de un proceso que ya estaba archivado. Y a los nueve meses recién se inicia la instrucción fiscal, y después con esto, cuando sale el tema de Arroz Verde, arman una nueva medida cautelar de prisión preventiva. Esto está en el proceso porque dice que, por ejemplo, no había indicio de responsabilidad penal en el juicio de Odegremont. Entonces, ¿cómo yo puedo enjuiciar o iniciar instrucción fiscal por peculado en el primer proceso de Walter Solís cuando no hay informe de contraloría? Eso, por ejemplo, se recoge aquí en el, ¿qué más se recoge en el punto, por ejemplo, 24? Que la Fiscalía anunció 166 testigos y el día del juicio solo usó a 32. Que la Fiscalía anunció 300 documentos. El día del juicio solo se dio más lectura a 80. Entonces, esta mala utilización de las herramientas procesales denota la imposibilidad de tener un juicio justo. Qué importantísimo. Toda la audiencia, espero se acuerde, cuando el juez Saquicelda con la toga puesta salió al día siguiente de la lectura de la sentencia con la toga puesta salió a decir que su sentencia es la más bonita del mundo y que va a ser imposible que ningún tribunal de alzada la cambie. Esto está en el documento de Interpol y dice cómo es posible que un juez que ni siquiera ha notificado la sentencia por escrito salga a la prensa a defender su sentencia y lo dice textualmente. Eso lo observa el Interpol. Lo observa porque nosotros evidentemente enviamos tanto la noticia como las declaraciones desmaterializadas del video que él dijo. Porque él dice algo gravísimo. Él dice el juez que su resolución no va a ser cambiada ni en apelación ni en casación. Entonces, ¿cómo es posible que un juez que las dé imparcial pueda decir semejante barbaridad? ¿Esa es la figura que se conoce como prevaricato, doctor? ¿O sea, está anticipando ya criterio? No solo prevaricato, ojo, aquí hay un montón de delitos. Hay fraude procesal, hay utilización de documentos falsos, hay delitos contra la intimidad. O sea, es una concurrencia de infracciones que eventualmente se tendrán que pagar. Y una cosa adicional, nosotros hemos hecho varias entrevistas y acompañamiento a este proceso de concurso que se está llevando adelante para designar jueces de la nacional. ¿Ese concurso también podría estar, digamos, embarrado, involucrado con el tema de sobornos? ¿Hay alguno de los jueces que ha participado en las diferentes etapas del caso sobornos también en este proceso de concurso para selección de jueces de la Corte Nacional? Por supuesto. Todos sabemos que las personas cambian. Ojo, no lo digo, yo, lo dice el informe de Interpol. Habla primero de la ruptura constitucional que nosotros fuimos de los primeros en denunciar. La dictadura en la cual vivíamos desde el 2018 motivó el referéndum ilegal por el cual se destenestró a todas las instituciones públicas. Eso, por ejemplo, lo recoge, no con misterio, evidentemente, lo recoge el informe diciendo que desde el 2018 por el referéndum se cambió de forma irregular a todas las a todos las primeros, las máximas autoridades instituciones. Además, que dice, y que nadie se olvide, en diciembre de 2019 y enero del 2020 cambiaron a 23 jueces de la Corte Nacional. Eso está en el informe. Y pusieron jueces a dedo. Y todo, oh sorpresa, todos estos jueces a dedo son los que han llevado adelante, todos, son seis, todos los procesos que tienen algún tipo de índole político. Es decir, no hay más jueces en la Corte Nacional que estos seis o coincidencia son los que llevan. Eso, por ejemplo, es una flagrante, insisto, no adentrándonos en el tema probatorio y inocencia de culpabilidad. Sin embargo, se recoge el informe porque dice, oiga, ¿cómo es posible que exista una cualidad que no existe ni en la ley ni en la Constitución? Y no hay que ser abogado, basta leer la Constitución y el cuerpo de la función judicial y sale que no existe la figura de juez encargado como en su momento, por ejemplo, no existía el presidente interino. Fue un invento que se hizo por necesidad política. En este caso, fue lo mismo, se inventaron esa figura y usaron a esta gente para causar un grave daño a perseguidos políticos, a gente inocente que hasta ahora lo ha tenido que sufrir. Doctor Vera, ¿por qué esta respuesta de Paul luce ser más contundente que en otras respuestas de otros procesados? ¿A qué se debe? No queremos ser triunfalistas, pero este es un trabajo que gracias a Dios lo venimos desarrollando con un equipo muy bueno de abogados comprometidos, sobre todo comprometidos con que se sepa la verdad, comprometidos con las denuncias internacionales que hemos puesto ya en varios organismos sobre la situación de Ecuador. Es importante, y no lo digo simplemente por una especie de demagogia jurídico-política, Ecuador vive un estado de facto, vive un estado en el cual no existe un gobierno central que tenga políticas públicas ninguna. Entonces, entendemos que toda la documentación que se envió, todos los descargos que se hicieron, informes muy largos, que pudimos enviar a Interpol con los abogados que tenemos en Francia, también pudieron implementar esto, y es anecdótico, primera vez en la historia, aparentemente, eso tenemos que revisarlo, por lo menos en la historia de Ecuador, primera vez en la historia que Interpol sin tomar postura, porque no es que está tomando postura, no queremos decir eso, es tan contundente respecto al país, eso es lo grave, es decir, nos afecta a todos la forma en que nos ven desde afuera, nos ven como un país donde no hay seguridad jurídica, donde textualmente dice, será sobre la probabilidad de que se produjera una denegación flagrante del debido proceso en el presente asunto, es decir, a ese nivel nos han reducido, yo les digo que todos conocen al rey Midas, todo lo que tocaba lo convertía en oro, este es el rey Lenin, que todo destruye, ¿por qué? porque solo faltaba destruir el poder electoral y ya se destruyó el CNE, y esta destrucción proviene, que también está denunciada hace mucho tiempo, de la falta de institucionalización, entonces es una respuesta en este caso jurídica, ¿verdad? de negación de acceso a la Interpol justamente porque no existen las garantías. Mira que también dice la resolución para ir acabando, tampoco quiero extenderme mucho, por ejemplo, que toca un tema importantísimo, que también se denunció y se envió como prueba, que la gente no tiene que olvidar que el 7 de abril nos convocaron personalmente a todos los abogados a escuchar una disquecentencia y hay que recordar que el 7 de abril aquí en Guayaquil los muertos estaban arrumados en las esquinas, era el peor momento de la pandemia, se habían suspendido los plazos en la función judicial de todos los juicios y después, oh sorpresa, hay una resolución de la judicatura que le faculta a los jueces de la Corte Nacional decidir sobre qué casos poder seguir seguir ventilando, oh sorpresa, el único que se ventiló fue el arroz verde, todo para qué, y eso sí está en el documento, para evitar que el economista Rafael Correa sea candidato a presidente, entonces, esa atrocidad de convocarnos a la defensa en la mitad de la peor crisis mundial, de la peor crisis ecuatoriana, se recoge en el documento como una forma, insisto, no de decir son inocentes culpables, pero lo que ustedes han hecho, y la forma en que lo han hecho, denota la inexistencia de garantías, y eso es importantísimo, y otra cosa que se habló mucho, los plazos, eso también está en el documento, no sé si recuerdan que hablaban de los plazos que eran muy cortos, que primera vez que un juicio de esa naturaleza con 20 imputados se tramite en un año, pues no solo eso dijimos, sino que eso que la audiencia parece que no lo conoce, en todo el proceso a las defensas solo se nos escuchó tres horas, solo nos dejaron hablar a cada uno el máximo de tiempo que pudimos hablar, fueron dos horas y media, tres horas, nos dieron 20 minutos para la audiencia de formulación de carga, 20 minutos para la preparatoria de juicio, 20 minutos para el juicio, 15 minutos para legatos finales, ojo, cinco minutos para la apelación, y tres minutos para la casación, cuando uno se roba una gallina le dan más tiempo para la defensa, cuando una persona ¿cuánto tiempo doctor? ¿la fiscalía cuánto tiempo se tomó? hablaba horas, hablaba días, entonces, fue tan absurdo, por ejemplo, y lo siguen haciendo en el primer juicio en el donde Olegreman, que recién estamos habiendo finalizado la etapa de juicio, que la fiscalía habló una 47 minutos, y la jueza Muñoz, Mirza Muñoz, espero que esté viendo esto, por favor, recapaciten, porque ese proceso todavía hay que desarrollar la sentencia que no se ha leído ni se me la han entregado, dijo, ah, como son seis imputados, y la fiscalía habló 47 minutos dividido para seis, cada uno habla siete minutos, entonces, con esos criterios tan absurdos, insisto, sin hablar de que usted sea inocente o culpable, es imposible defenderse, y eso no hay que ser abogado, no hay que entrar en las situaciones de fondo para decir, oiga, en la forma en que se realizó, en la forma en que han venido desarrollando este proceso, lo único que en este caso dice la Interpol es que el país no ofrece garantías para un debido proceso. doctor Vera, ¿se hizo, o se hace alguna mención en este informe de Interpol de la figura que utilizaron para la sentencia en este caso del expresidente Correa del influjo psíquico? ¿Hay alguna mención sobre eso? No, 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 y esperemos que lo hagan cuando, en la negativa que seguro va a salir, ojo, con esto de aquí, pues los motivos que han dado, lo más seguro es que niegan a todas, también a todas, o sea, estamos casi confiados en que eso suceda, porque los motivos son procesales. No, no se hace referencia a los poderes mágicos del economista Correa, ni a su capacidad mágica de influir, pero sí se hace referencia a otra situación que es gravísima también. ¿Por qué? Porque esto la sociedad reclacionaria lo conozca. Cuando Interpol, cuando usted hace una solicitud de alerta roja, tiene que decirle a la Interpol, oiga, yo hago la solicitud de alerta roja en contra de Juan Pérez, porque Juan Pérez asesinó a Carlos Pérez y a María, quien sea, y las asesinó tal día y lo encontramos y se tuvo preso y se fugó, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué se llama? Matalización de la infracción. Es decir, yo tengo que decirle a Interpol qué delito cometió y en qué forma lo cometió. Cuando la Fiscalía solicita a la Corte Nacional, la Corte Nacional a su vez hace la solicitud a la oficina aquí en Quito, del Departamento de Ficheros que está en Francia, en León, le envían y le dice, sí, está bien, pero dígame qué delito cometió. Y le mandan respuestas generales y eso sí está en el informe, que únicamente entrega información generalizada sin determinar porque Interpol le pregunta, le dice, oiga, dígame usted, son 19, ¿qué empresario le pagó a qué ministro para conseguir qué contrato? Nada más. No es como decían algunos por ahí mentirosos, disquejuristas, que es imposible determinar. Por supuesto. En este caso es como que usted me diga, cometió un asesinato pero nadie sabe quién es el muerto ni el nombre. Hasta ahora la Fiscalía, hasta el día de hoy, no puede decir, preguntar textualmente, pregúntenle cuál fue el contrato por el cual quién pagó a qué funcionario público para que exista un cohecho. Y Interpol preguntó y la Fiscalía no respondió. Seguió respondiendo Sandese, que es lo que hace, habitualmente, insisto, no personalmente la Fiscalía como institución, respondiendo de forma generalizada que hay cohecho y que hay una estructura criminal. ¿Eso qué tiene que ver con el cohecho? Entonces, eso sí se recoge en el informe desde el punto de vista de que no hay materialización de la infracción, que es lo más grave. Todavía el Ecuador no conoce por qué estos perseguidos políticos están con sentencia. Si usted le pregunta a cualquier persona en el Ecuador, en el imaginario todos, eso también está en la resolución, que dice que se ha generado gracias a una mala actuación de algunos medios de prensa, una sensación generalizada de corrupción. Cuando no existe un hecho verdad específico, por lo menos dentro de este proceso, usted puede decir, oiga, tal empresa le pagó a tal ministro para recibir tal contrato. Hasta el día de hoy no sabemos, nadie sabe en el país. Usted pregunta a cualquier persona que haya estudiado el caso Soborno, a los propios fiscales que han participado, a los propios jueces, no existe. Tanto así que, por ejemplo, contra Walter Solís, se llegaron a inventar que Equitesa e Hidalgo Hidalgo, que habían construido el trasvase Daule Vinces, habían pagado por ese proyecto. Cuando hay que meterse en Google, en Internet, para leer que Daule Vinces lo hizo de brecho, no lo hizo ni Equitesa ni Hidalgo. ¿Cómo es posible hasta el día de hoy que una vergüenza nacional, que de brecho, no tenga un juicio penal, no tenga un juicio de reparación de daño, que hayan estado negociando quién sabe qué, para que encima tengamos que para devolverle un vuelo. Ese tipo de actos, insisto, sin meterse en el fondo, son los que han determinado esta contundente respuesta de Interpol de negar estas solicitudes absurdas. Ya tenemos el récordivo. Sigan. Doctor, en la misma línea de la pregunta que le planteaba Liz, yo quisiera, y para ir cerrando porque se nos va terminando el tiempo, consultarle si en este caso Interpol también valoró el formato o este sistema que han implementado para la apertura de estos casos judiciales. Es decir, ha pasado en el Ecuador y ha ocurrido en otros países del mundo el mismo formato y el mismo modus operandi. Sale un medio digital, por lo general, estos medios digitales que han aparecido, publican una supuesta investigación y eso se convierte en noticia críminis, abren procesos de investigación y tenemos el caso Arroz Verde y posteriormente el caso Sobornos. Caso contrario, ocurre, por ejemplo, con lo que ha sucedido en el tema del laberinto offshore, del entorno presidencial y lo de Inup Papers en donde la fiscalía simplemente ha decidido no hacer absolutamente nada o por ejemplo el caso de la famosa panadería esta que es una central de inteligencia de espionaje montada en una de las cárceles por parte de gente vinculada con el gobierno. ¿La Interpol ha valorado eso? Quizás son cosas que ellos tienen, que ustedes les han pasado, les han compartido, ¿cómo está funcionando el sistema judicial y mediático en el Ecuador? Sí, específicamente sobre esos casos no se envió, lo que sí se envió fue sobre la forma del desarrollo del proceso que es a través como usted dice y como todos sabemos que es por tweets, ¿no? Por una persona, cualquier hijo de vecino se inventa cualquier cosa, ponen un tweet y la fiscalía tumba puertas. Entonces, esto sí se denunció, la Interpol recoge dos cosas que son importantes. Uno, el hecho de la de la forma de conocimiento del proceso, evidentemente dice que es una situación anómala, por ejemplo, que sí se aportó que durante el juicio personalmente y los otros abogados interrogamos al policía, porque hay que recordar que mandan un tweet y, oh sorpresa, un policía agencioso que estaba ahí vio el tweet, hizo un informe y con eso se abrió, con eso al siguiente día mete en presa a Laura Terán a Pamela Martínez, las coge en presa y ellas dicen no sé nada. Al mes se acordaban con decimales la existencia de cuadernos, de escritos y demás. Hay que recordar que tenemos una prueba, el economista Correa la tiene, la tenemos sellada, que se la quiso aportar como prueba nueva en el proceso, que toda la información que supuestamente estuvo en las computadoras fue plantada por los organismos de inteligencia del actual gobierno. Está demostrado en un peritaje que todo es un montaje, es decir, cómo es posible que una computadora después de ocho años de haber sido utilizada la encuentran en un solo día en el mismo lugar y con información supuestamente elaborada. ¿Qué más dice la resolución que es importantísima? Eso sí creo que hay que estudiarlo, la situación de los medios del país. Porque en doctrina europea cada vez más en Estados Unidos se llama juicios paralelos. Esos son los juicios paralelos. Cuando un proceso judicial se encuentra abierto y paralelamente se hace un juicio mediático. ¿Por qué? Porque esto afecta la imparcialidad del juzgador. Si usted todos los días escucha que una persona es culpable independientemente que no lo conozca y un día se lo encuentra en juicio si está siendo juez ¿qué va a pensar? Que es culpable. Entonces existe prohibición expresa en otros países que no es censura por si acaso. Hay que respetar la libertad de expresión. Hay que respetar la libertad de información. Pero sí se pueden decretar secretos en su mano. Y se podría en otros países. Las jueces sí pueden modular y hay que recordar que aquí la fiscalía ¿qué salía a decir? La fiscalía cada vez que salía salía a insultar a los procesados. Decía que eran unos criminales con una estructura criminal que están inaugurando la justicia persiguiendo a estos corruptos. Oye, usted tiene que ser moderada. ¿Qué también está en el informe? Que la fiscalía no presentó pruebas de descarga. El fiscal tiene que presentar pruebas de descarga y de descarga. Y en este caso solo... Se nos ha terminado el tiempo tenemos que continuar y habrá una próxima oportunidad para seguir evaluando. Obviamente vamos a tener nuevas oportunidades en adelante. Le queremos agradecer por haber aceptado esta invitación al diálogo. Muy gentil. Sí, muchísimas gracias Licea y Alexis. Bendiciones a ustedes. En cuanto podamos develar el documento se los enviaremos con todo gusto para seguir conversando. Muchísimas gracias a su audiencia. Bendiciones. Buenas semanas. Ingrese a nuestro sitio Facebook Pichincha Comunicaciones Pichincha Comunicaciones Pichincha Comunicaciones Pichincha Comunicaciones Pichincha Comunicaciones